Los ojos que tú tienes son luz de mis amores Dime si ya no me quieres moriré sin ilusiones En un momento quiero yo decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Sublime es el amor que yo he cifrado en ti No en cambio ni un recuerdo guardas para mí Yo quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar No ocultes tu mirada Ni ocultes tus celos Ven y escucha un momento Mis palabras a tu oído En un momento quiero yo decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú No, 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 no